Yo, yo, ey, va, dice Ha pasado tiempo y mucho ha cambiado Muchas personas que otro camino se han tomado A veces me afecta que no estén a mi lado Pero aparte de crecer es dejar mucho helado Olvidar las cosas que te hicieron muy feliz Y ver como el mundo se torna de un tono gris Te cortaron las alas pa' que sigas la matriz Y te arrastres en el suelo como una lombriz Vuelve a imaginar, no te olvides de soñar No se trate de despertar, es hacerlo realidad Con todo ese palpitar que fuerte te impulsará Olvida los temores, muchos te apoyarán Sé que suena complicado Suena complicado Pero si fuera fácil todo lo hubieran logrado No lo dejes de lado No, no Después de la tormenta el mar suele estar calmado Sé que suena complicado Pero si fuera fácil todo lo hubieran logrado No lo dejes de lado Después de la tormenta el mar suele estar calmado Ha pasado tiempo y mucho ha cambiado Muchas personas que otro camino han tomado A veces me afecta que no estén a mi lado Pero aparte de crecer es dejar mucho helado Lo dejes de la tormenta el mar suele às La paniza la tormenta lo hubieran posible Gracias por ver el video